A parte de auténticas joyas de la arquitectura mundial, como la mezquita de Córdoba y la ciudadela de la Alhambra, los casi mil años de presencia árabe en la península ibérica también dejaron su huella en la lengua española. Una gran cantidad de términos de uso corriente entre los hispanoparlantes de todo el mundo proviene de antiguas palabras árabes. Entre estas palabras de origen árabe se encuentra el término algarabía. Las acepciones más comunes de la palabra algarabía son la de gritería confusa de varias personas que hablan a un tiempo y la de lengua ininteligible. Y es como una gritería confusa o como una lengua ininteligible que captan el árabe las personas que no hablan este idioma. Pero la palabra algarabía proviene originalmente de la expresión árabe al-arabiyya, que significa lengua árabe. Y la lengua árabe no es una gritería confusa ni una lengua ininteligible, sino el idioma que le da origen a muchas de nuestras palabras de uso más frecuente después de una convivencia cultural de casi mil años. ¡Suscríbete al canal!